para manejar distintas situaciones. ¿El campeón siempre es el mejor? Sí, a veces no, a veces no, a veces no. Porque acá se dice, el mejor equipo de la Argentina es River. Sí. Pero por ahí el campeonato lo gana Argentina. Entonces, ¿el mejor es Argentina o el mejor es River? No, yo creo que el mejor equipo de la Argentina es River, pero puede ser que ganemos un campeonato nosotros. Y así ha pasado muchas veces. Acordándome así rápido, el huracán de capa era un equipazo, el defensa de Cacese, me parece también un equipazo. Hay sus campeones que han jugado muy bien también. Y cuando arrancás un campeonato como arranca Argentinos, con otra perspectiva, y de repente te encontrás en esta pelea, empiezas a agarrar el gustito, a abrir todos los lunes el diario, arriba, arriba, arriba. El objetivo no se llega a cumplir, porque no salís campeón. Te quedás con un gusto amargo y decís, no, mirá dónde llegamos, la verdad, con la expectativa que teníamos, con el presupuesto que tenemos, con los poderosos con los que peleamos. La verdad, nos quedamos tranquilos. No, la realidad es que nos fuimos armando primero para reacomodar el tema del promedio, como le pasa a un montón de equipos. Y después, a medida que vas creciendo y te vas metiendo en esa situación en el campeonato, ya te tenés que hacer cargo y pelearlo. Además, el hincha te exige ahora salir campeón. El hincha te lo exige, el no salir campeón no sería un fracaso igualmente. ¿Quién de los que está en todo este grupo, te da como este, me parece, que puede ser el rival? No, está muy parejido. O un par, no sé, hay tanto, hay mucho, la verdad que hay muchos que están en cuatro puntos. Si River gana independiente, el partido que tiene, lo alcanza Argentinos, te harían luego primero. Yo creo que habrá festejado los penales cerrados de River con San Lorenzo. Sí, un poco, sí. Pero está todo muy parejo. La primera semana va a ser clave, son nueve puntos en siete días que van a marcar un montón de cosas. El que sale bien parado de ahí, nosotros tenemos viernes 24 con Unión en Santa Fe, jueves con Racing, domingo con Lanú. Son siete días donde definís un montón de cosas. Nosotros no, en general todo. O sea, en el segundo partido te podrías enfrentar con Auche. Sí, sí. ¿No? Sí, puede pasar. O sea, ya sería una cagada, pero monumental. Para completar. Déjame que se vaya, te deja sin Auche, además por ahí te clava un gol. Bueno, no te lo festeja. No, no te lo festeja. Puede pasar en el fútbol argentino, puede pasar tranquilamente. Eso, a ver, está bueno, porque muchas veces uno dice, en el fútbol argentino cualquier cosa puede pasar, es que cualquiera le gana a cualquiera y eso está bueno. Ahora, estas cosas, no sé si es tan bueno que puedan pasar, que vos tengas un delantero hasta faltando siete fechas y en la segunda de esas siete fechas que faltan puede ser el delantero que te saque del campeonato porque te lo llevaron a último momento en el medio de un torneo. O sea, eso no está bueno, que cualquier cosa pueda pasar. En este formato del campeonato puede pasar y... Sí, sí, digo que no sé si está bueno, no sé si está tan bueno que pueda pasar. No sé, yo lo tomo con tranquilidad, digo. La verdad no me vuelve loco. Hay que convivir con eso, porque si no te la pasás desgastándote con cosas que no tienen nada que ver con lo futbolístico. Sí, y que vos no podés remediar. No, no, yo tengo el teléfono... Para mí lo ideal sería que termine el torneo ahora en diciembre. Claro. Como que vienen todos, que vienen todos y compiten todos iguales. Estamos hablando de un buen momento de argentinos, viene Racing, seduce a Auche. ¿A vos te hablaron en algún momento para llevarte a un lado de otro club? Sí. Sí, hubo oferta, hubo oferta. Racing, justamente. Sí. Pero... ¿Dijiste no negocio? No, no, la verdad que no, porque... No cerraron lo conozco. O sea, Racing es la pesadilla de Malespina. O sea, no sé si tú... Pero Malespina sí, sé que llegó al técnico, ahora Auche. Pero lo dije siempre, digo, fue un mes largo el previo a que termine. Y más allá de Racing hubo otras cosas también, pero siempre dije que me iba a quedar en argentino. No, no. ¿No? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Pero no cerraste el honor. No, 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 no. No está bueno que te vayan a buscar un club cuando saben que vos estás trabajando. No, no, pero ni hablamos... Chico, 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 entre nosotros no le podés ir a sacar el técnico a un equipo que va con puntero cuando faltan siete fechas para terminar. No, no, pero conmigo no habló nadie. Conmigo no habló nadie y no nos sentamos ni a hablar. Pero perdón, mirá el Barcelona. ¿Vos decías, yo me quedo en argentinos? Y es muy relativo eso. Por eso dije Barcelona por sí. No, 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 pero te digo que la realidad es que si hubiera estado la posibilidad de irme lo hubiera hablado con Malaspina, con Roncorón y con la gente que estoy diariamente hablando, que tengo una gran relación. Y hasta el último día dije que me quedaba y cumplí con eso, teniendo otras posibilidades de trabajo porque la realidad es que venimos de dos años muy buenos y es obvio que te aparecen, es como el jugador. Después creo que hay que ser inteligente y buscar los momentos justos para salir o para quedarse en un club. Creo que le acertamos en la decisión cuando nos fuimos de Baudet Club y creo que hoy estamos acertando en la decisión en seguir en argentinos. ¿Y cuál sería tu ideal, vamos a suponer, Lámbara Galadino? ¿Crecer en el fútbol argentino o te gustaría ir a Europa o a un grande de Sudamérica? No, no sé. La verdad no soy de mirar muy lejos. Lo que sí creo en ir pasando distintas situaciones que te vayan haciendo crecer como entrenador. Yo sabía cuando vine de Baudet Club la apuesta era muy fuerte. Estaba último argentino con mucho problema de descenso y yo en los primeros partidos me jugaba un montón de cosas. Pero si no pasaba todas las situaciones que pasé, son situaciones que no están en ningún curso, no están en YouTube. ¿En qué no aprendiste? ¿Trabajaste con tantos entrenadores? Porque ahora es que tenés un currículum como entrenador de arquero. 15 clubes y 12 cuerpos técnicos distintos. Claro, claro, claro. ¿Cuál te marcó? Dos que me marcaron mucho, Pipo, con el que más laburé, soy muy amigo, y Miguelito Ruso, que es con el que empecé también. Con Miguel lo tuve primero de entrenador en Lanús 5 años y después es con el que empecé a trabajar y sigo muy vinculado. Y Pipo, que es porque... Ah, sí, muy vinculado. Sí.